¡Hola a todos, Alex! ¡Al habla! Estamos en el día 5 de las ofertas navideñas de Steam. Ya sabéis cómo funcionan estos vídeos, comento las ofertas diarias y os doy mi sincera opinión sobre los juegos. Y nada más. ¡Ale, a comenzar! Outlast, 75% de descuento. Seguramente la mayoría conozcáis este juego de terror en primera persona. Se hizo muy famoso hace un tiempecillo gracias a YouTube. Es bastante bueno, la verdad. Me sorprendió para bien. Tanto gráfica como artísticamente sobrepasa el notable, a mi parecer. La historia puede parecer típica al principio, ya que somos un reportero que estamos en un manicomio investigando un caso extraño, pero la verdad que poco a poco se va diferenciando. Y a mí me gustó bastante. Tanto el juego como la expansión están rebajadas. Y el pack completo sale por menos de 7,50€. Personalmente recomiendo el pack completo. A mí me gustó mucho. No es muy largo y tampoco es que sea muy rejugable, la verdad. Pero por 7,50€ pasaréis un buen rato y os asustaréis bastante, la verdad. Yo por lo menos pegué algún que otro grito. GTA IV, 75% de descuento. Bueno, con este también sobran las presentaciones. Es la famosa cuarta parte de la saga Grand Theft Auto de Rockstar. Y aunque como juego me parece un muy buen juego y que tiene un genial desarrollo de personajes. Y de hecho, el personaje de Nico Belli, que el protagonista es de los que más me ha gustado de GTA en general y cómo lo desarrollan y cómo hablan de la violencia y todo eso. Es que el porta PC es tan malo, pero tan malo, pero tan lamentable, que no puedo recomendarlo y sentirme a gusto conmigo mismo. Así que dependerá de vosotros. Los que compréis este juego sabéis lo que estáis comprando. Es un GTA, ¿vale? Es un sandbox, es un genial sandbox, es muy bueno. Y por 5€ os va a dar muchísimas horas. Pero a la vez, es horrible el porta PC. Es que es horrible. No puedo recomendarlo y sentirme a gusto. Así que dependerá de vosotros esta decisión. Personalmente me gustaron más las expansiones. Sobre todo The Ballad of Gay Tony me encantó. Y la otra de los moteros, que ahora ni me acuerdo, pero me encantó también. Me gustaron muchísimo más las expansiones que el propio juego. Pero bueno, están rebajados tanto el juego como las expansiones, como la saga GTA en general. Así que depende de vosotros. The Walking Dead Season 2, 75% de descuento. Bueno, también sobran las presentaciones con la segunda parte de la famosa saga hecha por Telltale Games. Recomiendo tanto esta season como la primera. Las dos son magistrales. Cada una de las dos seasons tiene 5 episodios. Y cada episodio dura entre 1 hora y 2 horas, dependiendo un poco de cómo juguéis. Es cierto que jugablemente son muy simples y es prácticamente imposible fallar. Pero realmente han hecho dos juegos basados sobre todo en la historia, el desarrollo de personajes y sus selecciones. También es cierto que engañan un poco, haciéndote pensar que tus selecciones tienen importancia absoluta en todo. Y tampoco es del todo cierto. Cambian algunas conversaciones en función de las decisiones que tomes y poco más. Realmente los finales están prácticamente fijados, menos en algún momento específico. Pero aún así, aún con todo esto, me encantaron ambas. La verdad es que, bueno, en fin, Clementine es puro amor. Y la verdad es que poco a poco consigue que pilles cariño a los personajes. Y por eso se ha hecho tan famosa. Porque te hace sacar todos los feelings, el puñetero juego, y sufriréis un poquillo. La verdad, yo lo recomiendo muchísimo. Y por ese precio, sin dudar. Recordad que están en inglés, por desgracia a Telltale Games. Y la verdad es que debería darles un poco de vergüenza. Porque están vendiendo una barbaridad. Y deberían hacer una traducción oficial, como mínimo. Ya no digo un doblaje, una simple traducción. Pero bueno, tenéis las traducciones no oficiales en Google. Solo tenéis que buscarlas y son autoinstaladores súper fáciles. Así que no tenéis mucho problema. Y bueno, pues eso, yo lo recomiendo. Por ese precio, son bastantes horas de diversión. Y sobre todo, son juegos que recordaréis pasado un tiempo. Science Row 4, 75% de descuento. Bueno, pues este es el otro Grand Sandbox de las ofertas de hoy. Y no podría ser más diametralmente opuesto a lo que es Grand Theft Auto. Es todo lo contrario. Mientras uno se basa en un desarrollo de personajes maduros, serios, tratando temas importantes y tal, como es GTA. Este va a la locura. A la diversión sin más. Y la verdad es que tampoco está nada mal. Rinde bastante bien en PC. Es súper, súper divertido. Podéis jugarlo en cooperativo con amigos. Bueno, en fin. Es súper loco. Dependerá de vosotros, la verdad. ¿Preferiréis algo más serio o algo más cachondo y para echaros unas risas? Quizá tengáis un GTA y ahora queráis probar todo lo contrario. O al revés. Desde luego es un gran juego. Y por 5 euros os lo vais a pasar súper bien. La verdad es que es diversión. Muchas horas de diversión por solo 5 euros. Toda, tanto el juego normal como el pack, tiene un juego, una especie de juego del año y otra especie de edición especial con 50 millones de DLC. Todos están rebajados. No recomiendo ninguno de los DLCs porque la mayoría son tonterías de armas y skins y cosas así. Pero bueno, por 5 horetes, bastante bien. Train Simulator 2015, 50% de descuento. Bueno, a mí no me gusta la palabra Train ni la palabra Simulator. Así que si me las pones juntas yo me asusto un poco. La verdad es que los juegos de simulación no me gustan nada. Así que seguramente si alguno de vosotros está interesado en los juegos de simulación sepan muchísimo más que yo del tema. Lo que sí he mirado es que lo que está en oferta es un pack que incluye el juego más una serie de cosas. Una serie de líneas de trenes específicas y una serie de DLCs de trenes específicos. Entonces, si os interesa el género seguramente lo sepáis muchísimo más que yo. Los que estéis interesados de alguna manera, haced clic en el juego en Steam y mirad exactamente lo que incluye. Ojo, porque incluye diferentes líneas y diferentes DLCs. Entonces, echadle un ojo. A mí personalmente me parece bastante caro. Pero estoy seguro que si os gusta la simulación, ya digo, aparte de que sepáis un montón más que yo, seguramente le dedicaréis muchísimas horas. Chivalry, 80% de descuento. Seguramente también conozcáis este juego. Se hizo muy famoso en YouTube hace un tiempo y sigue teniendo una comunidad bastante activa. Y es un juego de acción y combates entre equipos en primera persona. Y quizá digáis, bueno, pero esto es bastante común, ¿no? No es nada raro. Sí, el giro de este juego es que está centrado en la edad media. Así que iréis en primera persona manejando una espada enorme a dos manos y tendréis arqueros de frente. Y vendrá un caballero de alguien del otro equipo con un hacha. Es decir, es bastante interesante. Solo por el momento histórico en el que está, porque normalmente los juegos de la época medieval suelen ser RPGs o juegos de estrategia. Y en este caso la verdad es que es bastante diferente. Y ya digo, tiene una comunidad bastante activa. Gráficamente es bastante decente. Y es muy divertido. Y por 3 euros y pico es una compra más que interesante. Yo personalmente lo recomiendo y mucho. Bueno, pues este es el de hoy. Personalmente ya sabéis lo que opino de los Early Access, así que tampoco vamos a repetirlo mucho más. El objetivo de este juego, el principal por lo menos, es escapar de una prisión de máxima seguridad. Los secundarios, pues hay varias cosas que hacer. Pasando, por ejemplo, como ayudar a tus compañeros o putear un poco a los guardias. ¿Es interesante? Sí. ¿Puede ser más o menos divertido? Seguro. Pero es un Early Access y por lo que vale os podéis comprar muchos juegos mejores y ya terminados, en mi opinión. Este juego no se va a ningún sitio. Que lo terminen y cuando esté a la venta entonces veremos si vale o no la pena. Esa es mi opinión, eh, personal. Creo que habiendo juegos tan buenos, podemos esperar. Dynasty Warriors 8, edición completa. 66% de descuento. Lo primero que me pregunto es por qué un juego que tiene en el nombre edición completa tiene simultáneamente 190 euros de DLC, lo cual a mí personalmente me pone un poco nerviosete. Bueno, en la saga Dynasty Warriors, una saga muy famosa, básicamente tenéis que matar hordas y hordas y hordas y hordas de enemigos. A mí es una saga que nunca me dijo absolutamente nada. Y me sorprende que vayan por el número 8 ya, ya ni sabía por qué número iban. Jugué en su momento a alguno de ellos. Personalmente no he jugado a este, quizá este sea el mejor de todos y sea buenísimo y tal. Pero es una saga que por sus simples mecánicas a mí nunca me atrajo demasiado. A los que os guste hacer combo tras combo tras combo tras combo y matar centenares y centenares de enemigos, quizá os interese. A mí personalmente el rollo este de que tenga tanto DLC me asusta un poco. Porque pone edición completa y tiene una cantidad de DLC que por los nombres son packs de armas y de skins y cosas así. Pero aún así no me gusta mucho la verdad. Pero bueno, seguramente los que os guste la saga Dynasty Warriors ya lo conozcáis. A mí personalmente ya digo, no es algo que me interese. Endless Legend, 50% de descuento. Este es bastante interesante porque mezcla lo que sería un juego de estrategia tipo Civilization con el Heroes of Might and Magic. Es bastante interesante la verdad y es un juego muy pulido diría. Es muy notable en todos sus apartados y gráficamente súper bonito. O sea, la verdad es que si os gusta los juegos de estrategia no suelen ser juegos que destaquen por sus gráficos. Sobre todo por la parte estética, por lo menos a mí nunca me ha parecido tal cosa. En cambio este tiene unos escenarios preciosos la verdad. Es un juego muy querido por la comunidad. Me parece poco el descuento la verdad. Yo esperaba un 75% no un 50%. Pero si os gusta la estrategia, seguramente le vais a dedicar suficientes horas como para que sea rentable la compra. Aunque haya juegos más baratos, si el género de estrategia os gusta, es una genial compra. Y tanto la gente que juega Civilization como que juega este juego, o sea, tira una cantidad de horas en estos juegos que es brutal. Entonces siempre os va a salir a cuenta la verdad si os gusta el género. Bastante recomendable. Y nada más, esto ha sido el día 5 de las ofertas navideñas de Steam. Espero que lo paséis genial jugando los juegos que decidáis comprar. Y nos vemos en el siguiente vídeo.